Hablar del sueño de todo hombre y de una mujer muy complaciente Y a lo mejor que se ha ganado la lotería ¿Por qué? ¿Por qué dice esto la nena? Atención, porque el espíritu mundialista no solo invade a los hinchas sino que también los hogares Ya que existen diferentes opciones para los dormitorios, para la sala, para la vajilla, para los huevos de cubierta, los vasos Y es que el estilo mundialista está de moda Y existen nuevas alternativas para que usted no se quede atrás y viva el mundial como se debe ¿Es hincha de tal equipo? Ahí está ¿Le gusta lo de acá? Ahí está Vamos a ver cómo usted puede ser un gran hincha transformando su casa casi casi Que en un museo de las diferentes elecciones que existen en el mundo Vamos a ver esta decoración mundialista Para disfrutar de este mundial en un ambiente acogedor Puede decorar su casa con diferentes productos hechos en Ecuador Y a continuación se los presentamos Ya estamos en la fiesta mundial más importante Donde 32 países se disputan la Copa Brasil 2014 Y hay muchas personas que decidieron quedarse en casa para disfrutar de este acontecimiento Que paraliza a un país entero Por lo tanto hoy les mostraremos varios productos y adornos para decorar una casa a lo mundialista Aquí puedes encontrar desde una vela hasta una cubrecama para que vista tu dormitorio O el momento que te reúnes a ver el mundial con tus amigos o familia Y puedes vestir toda la casa con el mundial, con la pasión del mundial Y lo más importante que hay que recalcar es que la mayoría de estos productos son productos Hechos en nuestro país apoyando la industria ecuatoriana Como parte de la decoración podemos encontrar edredones, almohadas, cojines, toallas, vasos, portavasos, mochillas, platos, cañileras En fin, un sinnúmero de productos que pueden hacer de este mundial una verdadera fiesta Bueno, algo que también hay que destacar es que no solamente podemos encontrar productos o colores de nuestro tricolor Sino también colores de otros países para los turistas, podemos decirlo Aquí tienes a mi derecha tienes la bandera de Brasil Tenemos la Argentina Tenemos diferentes países que tú quieras apoyar realmente En el que tú quieras identificarte Pero si no quiere ponerle los colores de la bandera Podemos usar un edredón en forma de cancha Y poner las almohadas o los cojines del color del país al que apoya en esta Copa Mundial 2014 Puedes comprar una cubrecama, ponerle un cojín con el país que tú te identifique En este caso Ecuador, ¿verdad? Como tú puedes ver, puedes darte una vuelta y tenemos la cama tendida con la cubrecama de Brasil Un cojín de Ecuador, entonces ahí tú puedes ir complementando la decoración que tú quieras darle en tu hogar Y es que hasta un futbolín o una radio puede ser parte de su decoración